jajajajajajajajja jajajajajajajajaja más rápido jajajajajaja jajajajajaja ah que coja que coja para abajo así 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 espera 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 jajajajaja jajajajajajajaja la leche está friada le водé está friada le llevo un poco neve y abrí es como un coche yo le veo un poco neve jaja jajajajajajaja joder martín jajajajajajaja ¿Y Sergio aquí está con el este? Sergio Jesús No, Andrés No, es Ricardo Es Ricardo de Navidad Y era Rodolfo, joder Circulación de cadenas en el puerto de la Mora Ya van cuatro vídeos para poner Los tres Uy, qué lágrimas Este ha sido bueno Bueno, espera, aquí está Alfonso Frente Atlántico Este sale Isma La llorona Mamale A.F. Milioquos Y Grimsey Hola, qué tal Se acabó Espera, espera Espera, espera 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 Para la cámara Para la cámara, hombre Paus Venga A ver si estás muy cerca Es que estás muy cerca, tú Dale más lejos, espera Te tienes que Te tienes que Y ahora ¿Cómo enfoca ahora? ¿Ha enfocado? Sí Espera 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 Gracias.